Hola, bienvenidos. Estos son 60 segundos de información en BBC Mundo. La gobernadora del estado de Oklahoma en Estados Unidos, Mary Feline, ordenó revisar el proceso de ejecuciones luego de que se tuviera que suspender una al no funcionar la inyección letal sobre el condenado. Clayton Lockett seguía retorciéndose 20 minutos después de que se le administrara la primera dosis de una combinación de fármacos. Lockett murió después por un paro cardíaco. Colectivos campesinos e indígenas se siguen sumando al paro agrario indefinido en Colombia que comenzó hace dos días. Se han registrado enfrentamientos con los manifestantes que piden la condonación de las deudas de los agricultores y protestan por el precio en la compra de insumos. La capital de Nigeria abulla ese escenario de una manifestación que exige al gobierno más implicación en el caso de las 187 adolescentes que permanecen secuestradas. Las jóvenes fueron raptadas en un internado en un área remota del noreste del país hace más de dos semanas. Los electores en Irak acuden a las urnas en las primeras elecciones parlamentarias desde el retiro de las Fuerzas Armadas estadounidenses en 2011. Las campañas electorales se han visto sacudidas por un incremento en la violencia política. Hasta aquí el Boletín de Noticias. Siga la actualidad informativa en BBC Mundo.